Habemos debate de nueva cuenta, se abre la puerta, los micrófonos para este debate Ahora le toca a DC Comics y tenemos amigos que les gusta este mundo cinematográfico Que les gusta este rollo de las películas y que nos gusta opinar porque aquí caben todas las opiniones Porque todos vamos al cine y queremos presentar de izquierda a derecho Mr. X, ¿cómo estás? Venimos a hablar de DC Comics, obviamente mi editorial favorita Lamentablemente está cayendo en el cine estrepitosamente Pero bueno, vamos a hablar a ver qué tal Grandes triunfos en las páginas y grandes triunfos en la parte animada, pero en la parte de live action Bueno, como siempre digo, hay altibajos Antes estaba DC arriba, ahora está Marvel, pero ya sabemos qué pasa, todo tiene que bajar Gaby Mesa de Fuera de Foco para el Mundo, gracias por estar de nueva cuenta aquí Gracias por invitarme Tenemos también al señor que tengo aquí a mi derecha, se llama Pepe Toño Macías Y que también algunos lo conocen como el Joker Exacto como el Joker, ¿por qué tan serio? Así es, Pepe Toño tiene todo el monopolio de los superhéroes en el mundo Pero lo hace muy bien, por eso lo tiene Entonces, ¿cómo estás Pepe Toño? Bienvenido de nueva cuenta Gracias por invitarme Pues yo espero que den un levantón, porque sí se los están llevando de calle horrible, ¿no? Ajá, y tú has vivido la gloria de la infierma, ¿no? Totalmente, totalmente, pues con este personaje de Joker, la verdad es que el primero Mis respetos a... Hitler ¡Hitler! También tenemos al buen Ron, líder espiritual de los que parió Guía ¿Cómo estás Ron? Muy bien, ¿ustedes? ¿Está bien? Bienvenido La tercera vez que estoy en este debate y pues cada vez me siento más relajado Y Pepe que siempre tiene una esperanza ciega de alguna u otra forma, pero tiene comentarios bastante neutrales Es que quiero mucho a los personajes de DC ¿De verdad? Ajá, y uno se decepciona ya cuando llega al cine y ve lo que están haciendo con ellos Pero conserva esa esperanza Vamos a platicar del desastre, no del desastre, del desmadre que tienen en frente del camino Los señores de DC Comics que se atrevieron a pronosticar o anunciar, no sé cuántas, pero como 20 películas Y las han ido cancelando, acomodando, quitando, poniendo Los actores se le van de las manos o los corren, como el caso de Ben Affleck Tendremos nuevo Batman y con eso arrancamos, ¿por qué no? O sea, Jake Gyllenhaal ya dijo que no Qué bueno, qué bueno, estaba muy... ¿Cuándo dijo que no? Me acabo de enterar, era mi apuesta Pues también la mía, pero resulta que el señor ya dijo que no está interesado Y se supone, para los que no sepan el contexto Poco a poco han ido haciendo un lado a Ben Affleck Parece que la última película de él como Batman sería Flashpoint El punto es que quiere un Batman mucho más joven Y la moneda está en el aire, alguna vez tuvimos un debate sobre el nuevo Batman Creo que lo habíamos puesto como Green Lantern, ¿no? A Ben Affleck Y a Jake Gyllenhaal sí lo habíamos puesto como probable Batman ¿A quién podemos ahora? Pues sí tiene que ser más joven, yo más joven Más joven con Ben Affleck No, yo creo que sí es importante que ya sea un Batman joven Ya exploramos como con Michael Keaton Pero nos brincamos a un Batman viejo con Ben Affleck y creo que sería buen momento No de una historia de origen porque creo que historias de orígenes ya nadie quiere ver O sea, ya todos entendimos muy bien como por dónde, sí, el desarrollo, cómo se hicieron los superhéroes O la mayoría de ellos, por lo menos Batman, ya nos quedó muy claro Que no le maten otra vez a sus papás o ya, no lo hagan sufrir más Más muerte, pero creo que sería interesante ver un Batman joven No sé, por ejemplo, creo que Aaron Taylor Johnson que hizo Kick-Ass No sé, podría, no, no Es que Jake Gyllenhaal Bueno, pero ya hemos visto, por ejemplo, con Ryan Reynolds Pues lo vimos haciendo un pésimo Linterna Verde y es un gran uso Deadpool Puede ser un pésimo Quicksilver y un buen Batman ¡Tomen eso, Pepe Toño y Mr. X! Lo voy a... Lo voy a... ¿Y dónde está el Gotham Max? El Mass Vigilante ha sido un no-show ¿Taron Egerton? ¿Taron Egerton? Tiene buena mandíbula, es el requisito para ser un Batman Tener buena mandíbula Creo que yo me estoy yendo hacia el otro extremo ¿Más viejo? Más viejo todavía Si Jeffrey Dean Morgan Que por ejemplo... Bueno Que tiene el porte, tiene la mandíbula Y también es un gran actor Lo pusieran como Batman Y para incluir a los jóvenes hicieran como un elenco a su alrededor atractivo O sea, en el papel de Robin, en el papel de Batichica Pero pues es que Jeffrey Dean Morgan es el papá de Batman, sí Y yo espero verlo como el Batman de Flashpoint El padre de Batman Pero que por ahí se fueran y se siguieran por ahí, ¿no? Una de las teorías que a mí me encantaba y más con el casting que hicieron Es Deathstroke como Batman Como Joe Manguianello como evolucionado a Batman Uh, puede ser también Como sucedió en los cómics en algún momento Pero nos vamos otra vez al mismo problema De que cuánto te va a durar este Batman activo, ¿no? Sí Y que creo que los de DC Comics están buscando agarrar también al público juvenil Y por eso la tendencia de agarrar a uno más chavo O espera, que hicieran, perdón, un evento en el que reunieran todos los universos de Batman Como un Spider-Verse, pero Batman Val Kilmer George Clooney Ya, ya, ya No, en serio, ¿por qué no? Que de repente estuvieran brincando entre dimensiones Adam West, incluso digital O como quisieran hacerle Y el de Lego Batman Movie, ¿no? Por ejemplo, para Flashpoint Si hubiera un momento así de brincar de un Batman a otro Estaría impresionante Al menos verlo en pantalla Y ya existe la tecnología para que lo hagan Muy bien ¿Sí? ¿Qué haces con el puesto de Sex, no? Es que creo que lo hemos dicho varias veces La imaginación de los fans O de los que estamos como clavados en esto A veces es mucho mayor que lo que están haciendo allá, ¿no? Los que sí toman las decisiones Yo no sé a quién vayan a poner Hay como varios rumores Lo que sí sé es que Definitivamente va a ser un Batman joven Va a ser un Batman con ganas De... De ser Batman De ser Batman, de salvar Todavía no tiene esas ganas de morirse Lo que sí, lo que comentábamos ahorita Me encantaría ver a Dean como el Batman de Flashpoint Porque creo, quiero creer que quizá Por ahí se la pensaron cuando lo pusieron a él del padre de Batman Porque ya lo hemos visto del Comediante De Negan Entonces como que sí puede dar este arquetipo Se merece Se merece Se le ha rifado mucho Pero amigos, ¿no creen que tiene mucho que ver? O sea, no solamente que pongan como un personaje o una edad No creen que tiene que ver como todo lo que hay detrás O sea, no el personaje, sino lo que hace la distribuidora Lo que hacen los clientes con las películas Porque pueden poner a una estrella joven, no joven, grande Un estrellota Y la historia no ha funcionado porque no lo han hecho bien O sea, no sé si es en la parte de la dirección O en la toma de las decisiones de cómo manejar la historia ¿Cuál será la diferencia entre DC y las cosas que estás haciendo? O sea, es que justo por ahí va O sea, cuando una cosa, digamos que un ser tiene una cabeza Pues es un poco más fácil dirigir el barco Cuando tiene 20 es un monstruo mutante que no sabemos para dónde va Entonces creo que muchas personas toman decisiones Y no solamente se queda en la del director, sino el de la productor Sino del segundo, tercer productor que viene Y del dueño de Warner y de DC Y entonces se hace un desastre Creo que la idea, tal vez, quiero pensar que la primera idea de Justice League Era muy buena Y después de meterle tanta tijera y tantas manos y tantas opiniones Termina siendo lo que es, ¿no? Eso y creo que también el problema es que DC hace en respuesta a lo que está haciendo Marvel Y Marvel hace porque ya lo tenía planeado Y dice esta, no, hay que sacar la liga de la justicia ya Como dijiste tú, lo que le falta es un productor como Kevin Feige De hecho, Star Wars tiene a Kathleen Kennedy Que es también como la que ha agarrado Y de hecho, la que tiene James Bond también es este... No me acuerdo cómo se llama, pero también es una sola productora Tienen siempre a los mismos productores Y ellos van guiando todo, ¿no? Entonces lo que les falta es dirección Pero también hay que entender que es muy difícil hacer películas O sea, todo mundo cuando dicen Ah, si es que son unos pendejos, Zack Snyder que chingue a su madre Pero cuando, o sea, si ven la presión que es hacer una película Y todo lo que involucra Obviamente te das cuenta que lo que hace Disney es imposible O sea, lo hacen porque están muy estructurados Y realmente repitan la fórmula porque si no, a veces no te sale Sí, justamente creo que ahora que comentabas lo de que sacaron a los Vengadores Y que ellos quisieron sacar como Lía de la Justicia Me da la sensación un poco de que DC trata de hacer películas como clickbait O sea, esta idea no de crear un contenido O sea, como no crear un universo desde el inicio Decir, bueno, este va a ser nuestro Batman Y vamos a ir construyendo esta, esta para que después se junten acá Sino que han respondido mucho a la tendencia Como al hacer una película porque es lo que la gente quiere en ese momento Pero al no tener como un respaldo y como dicen una dirección principal Como Kevin Feige en Marvel Pero siento como que no se están como aventando películas Que parece que van a lograr un éxito en taquilla por el título, por los protagonistas Más allá de pensar en un universo lineal Y sigue sin amarrarlo, ¿no? Como, o sea, como echando como lluvia de ideas Parece la línea cinematográfica que están manejando Porque también existe la película del Joker en individual Que, este, parece ser que lo único constante en el Joker es la voz de Pepe Toño Macías Porque no importa que actor lo haga, si es animada o no Ahí está Pepe Toño Se supone que va a venir una película dirigida por Martin Scorsese Y que podría ser Leonardo DiCaprio Aunque se rumora que no está tan convencido Leo, por lo menos, de hacerla No sabríamos a quién pondríamos de Joker Se ha dicho de otros tontos que tienen sonrisa malévola ¿A ustedes quién les gustaría? Pues ya habían dicho que Joaquín Phoenix Joaquín Phoenix, yo también oí como... He dicho que Scorsese iba a producir no tanto a dirigir Entonces, no podemos confiar tanto en DC Pues que lo obliguen, que les dé un billetazo más para que se ponga a dirigir Ya sabes, es como cuando dice producida por Guillermo del Toro Es como, va a estar culera No, no, no Es una peor Guillermo del Toro presenta Sí, no, esa viene producida Es que se le engaña ahí Es como, crees que va a estar buena, pero no Joaquín Phoenix suena bien, ¿no? Sí, como no, es un gran actor Y yo creo que podría interpretarlo sin ningún... Pero eso no lo haces No Pero a Joker sí, entonces no hay problema Yo tomaría a alguien que quizá ya haya hecho algún arquetipo Por ejemplo, este actor que hizo ahorita a It Quizá por ahí... Es Casgar Pero está en Deadpool Sí, es un problema, pero pues digo Cable es sano, entonces... Pero ya ser dos payasos ya es como... Sí, yo sé, pero pues... Madre Ha pasado que un mismo actor te represente... O Platanito Platanito, pues, cepillín, ¿no? Lapisito Lapisito en una de esas Gente experimentada Y hablando de edad, pues, la daría perfecto ¿Quién? Cepillín Ah, bueno Ahorita sí ya es que... No, porque... Porque es precuela, entonces sí, lapisito Lo que está pasando también es que van cambiando Ya cancelaron Justice League Cancelaron o recorrieron Batgirl y Suicide Squad 2 ¿Y Flash también? No, Flashpoint es la única, segura Bueno, sigue Aquaman O sea, tengo entendido que va Aquaman, Wonder Woman 2, Flashpoint ¿Y qué? ¿Y Shazam? Ah, Shazam Shazam también ya está en producción Ya se está empezando a filmar ¿Qué va a pasar ahí? No sé, ustedes, bueno Ya quedo que eres fan de Flash Point Paddox, no Sabe, hay como mucha teoría de que pueden utilizarlo Viendo un poco que no ha sido un éxito En taquilla sus películas como para cambiar O sea, decir, ok, vamos a olvidarnos de todo De que regresa al pasado y tal Pero me llama la atención que ahora que hablamos de Marvel Hace algún tiempo Creo que Marvel va a hacer primero eso también con Infinity War O sea, van a aplicar lo de Flash Y coincide porque Flashpoint se supone Que se supone que está anunciada para el 2019 Ajá Entonces, pues es como Les van a ganar otra vez Como, ah, yo también puedo rebotear mi universo Que lleva cinco películas Pero sería buena idea Creo que la gente que no conoce tanto O que no sabe diferenciar Porque yo conozco gente que no sabe diferenciar entre Marvel y DC Es como de Sí, claro No, pero creo que sí ¿Quieres tu Vengador favorito? Batman Sí No, pues ya está bien Pero creo que lo que DC ha hecho es confundir mucho Porque Marvel lo único que tuvo fue como los Spider-Man, ¿no? Que es como, pero ¿Por qué es otro Spider-Man si ya había otros? Pero creo que DC confunde mucho a la gente Como de Por ejemplo, sacar un Joker nuevo Ajá De pensar, bueno, pero que no era Jared Leto Y ahora es un Arnoldo DiCaprio Pero que no en la otra era Jack Nick O sea, no sé Creo que la gente se confunde Pero creo que también antes ¿Cuánto duró Michael Keaton? ¿Cuánto duró George Clooney? Nadie decía Uy, no, ¿quién es ese cabrón? Los actores sí los puedes cambiar Sobre todo si no han funcionado también Pero van a cambiar a Batman también O sea, van a cambiar El Joker van a cambiar a Batman Todos están cambiando todo Creo que la perspectiva que está diciendo Gaby Es del público en general Que va sin tener que haberse clavado en un cómic O haber visto todas las películas Que es, güey, quiero entretenerme Como es el 80% de las personas que van al cine Que llegan, se sientan y dicen ¿Qué está pasando aquí, güey? O sea, ¿en qué momento? O sea, que alguien, ahora sí que alguien me explique Aplicaban la de Belinda, ¿no? Que te cambiaron a Doctoralinda Luján de repente No, Belinda, un episodio, otro Y todo así ¿Pero por qué? Y no te dan explicaciones Y ya Oye, ¿y se supone que van a salir varios Flash? En Flashpoint Pues yo esperaría Es que el problema es que no creo que lo hagan ni siquiera lo suficientemente parecido al cómic O sea, se van a saltar muchísimas cosas que en el caso Ponle que pongan a combatir a Aquaman y a la Mujer Maravilla Que retomen como el que no cae Resbala Bueno, más bien que a Superman lo agarran Y que el padre de Batman se vuelve el Batman malo Pero de ahí O sea, creo que se van a torcer así horrible Para poder hacer lo que quieran hacer Sí tiene que ser como inspirada Pero así Pero así Porque si sí le hacen el cómic Es que le pongan contributo a Flashpoint Y a este paso de estar sacando como títulos que suenan de DC Comics O sea, vamos a estar viendo Injustice en 3, 4 años Solo porque necesitamos que se venda Pues es que es lo que prefirla contratando a Dwayne Johnson como un antihéroe O sea, que es villano pero no es villano Y luego le meten esa mamada O sea, es como ¿Por qué metes a Blakada en una película que no tiene Shazam? Es una mamada Es como tener a Venom sin Spider-Man Es como ¿Por qué? ¿Por qué Sony? O sea ¿Sí? Bad Girl ¿Quién va a ser Bad Girl? Esta también la tiene muy difícil, ¿no? La chavita que hizo a Laura en X-23 Ah, sí No sé La española Que Foxy lo está haciendo bien, la verdad O sea, ahorita que dice lo que la gente quiere un respiro de lo mismo Creo que Fox O sea, con X-Men y con Deadpool Lo está haciendo bien Disney le partió la madre porque Bueno, todavía no sabemos Aparte, sí, porque ya todas las películas de este año Sí, no es un hecho ¿No? Se fue Se fueron las películas de este año O sea, ya Está muy loco que yo proponga Que si se unan el casting y los universos televisivos al mundo cinematográfico Creo que ya tendrían un buen trecho de la batalla ganada, ¿no? Yo creo que las de DC y las series lo que está pasando es que duraron tanto que ya es como Allison Mack es lo que le pasó a las series de DC Sí, yo también No, nunca va a poder superar Después del culto sexual ya no sabes que Puede ser Es la única serie que me gustaba, Smallville Y ya no puedo hablar Lo que sí es cierto es que los actores pueden funcionar ¿Cuál es la película de las confirmadas que más esperas, Pai? ¿Y qué piensas que va a pasar con este futuro inmediato de DC Comics? Ay, lo tienen muy difícil, pero pueden salir del bache, ¿eh? Con Mujer Maravilla y Aquaman les puede ir bien Y la que más espero creo que animada, Lego Batman 2 Así que digas esperanzas, pues no, pero pues que me interesaría ver Flashpoint Y creo que en segundo lugar Shazam Tengo mucha curiosidad de ver cuál Shazam van a ser Pues yo no les llevo muchas esperanzas, pero ojalá que sea Leonardo DiCaprio No, porque luego ellos, sino porque me parece que lo harían maravilloso Ok, y de las que están confirmadas, ¿cuál te gusta más? Yo creo que también la de Lego Batman Ok, que regrese de nueva cuenta Yo me voy por Green Lantern Corps Es un personaje que me gusta mucho Y el hecho de que pongan a varias linternas verdes Y que en ese punto, o sea que en ese punto estoy hablando de dentro de tres años Ya se dieron cuenta las cosas que funcionan y que no Puedan admitir a nuevos superhéroes O los superhéroes o antihéroes que hayan funcionado hasta ese momento Así que esa sería mi apuesta Gaby A mí sí me gustó La Liga de la Justicia, creo que soy la única aquí que le gustó Me divirtió mucho esa película No, no, sí se sentía muy recortada Y como que hubo mil manos ahí metidas Pero me gustó en general Y creo que por lo mismo Flash es uno de los personajes que más me conquistó Es Ramírez, me parece genial con el personaje No sé, a mí me gustó mucho ¿Te gustó? No sé si te hizo medio bobo Sí, pero me gustó O sea, a diferencia de J.C. Eisenberg que no me gusta para nada con Lex Luthor Con ese todo como nerviosito Pensé que iba a pasar lo mismo con Flash Pero por lo mismo espero Flash Y me da mucha curiosidad saber si sí logran mantener la barra alta con Wonder Woman Porque ya toda la gente se fue así como de boca con Wonder Woman Y que Patty Jenkins y al parecer le van a pagar como récord histórico de directora mujer Por la secuela Entonces ojalá que sí sepa manejar el éxito y hacer una buena historia Y no se deje llevar como por, no sé Y creo que la tiene fácil relativamente porque se va a desarrollar en los 90 Eso sí O sea, es su propio universo Hagan lo que quieran Yo aquí tengo a mi mujer maravilla Ustedes pelense allá en el futuro, ¿no? Pues yo siempre tendré fe Aunque digan lo contrario A mí también me gusta Justice League Creo que está divertida Creo que con Justice League pusieron como el pie así como de bueno Pues sí la cagamos pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces Ya venimos hasta acá Sí, ya venimos hasta acá Entonces lo tenemos que sacar Y yo creo que Aquaman es la película que más espero Súper confío en James Wan Y si Jack Wan funciona Y Wonder Woman funciona Y por Dios santo que Flash funcione Ya Pueden despedir a Ben Affleck No pasa nada Podemos trabajar con lo que hay Y podemos seguir adelante Gracias señor DC Comics Bueno muchachos ¿Ustedes qué opinan? Se trata que ustedes digan ¿Qué es lo que más les ha gustado de este universo? ¿O qué es lo que harían si ustedes tuvieran el poder de cambiar las cosas En este universo cinematográfico De los superhéroes de DC Comics en la pantalla grande? Por favor comenten Seguramente los señores de DC y de Warner Están viendo este video Y van a bajar a leerlos para armar el guión Así que háganlo ya Muchas gracias muchachos Gracias Bye bye Síganlos en sus canales En sus redes sociales Y en todo lo que traen para ustedes Que siempre están pensando Y están creando todos ellos Y muchos más Para ustedes Para entretenerlos Para tenerlos contentos Y para que nos sigas dando play Pásenla chido Nos vemos en el cine Bye Bye ¡Chau! Chau.